Curépecha es una variedad de singenta, destaca por su calidad de fruta, uniformidad en tamaños y sanidad radicular. Cuenta con una alta tolerancia a bacterias de la raza 1 a la 3. Su planta es de un porte medio, balanceada, de muy buena uniformidad, con un sistema radicular fuerte, además tiene una muy buena concentración de frutos que facilita la cosecha. Sus frutas son muy uniformes, ya que tiene tamaños promedios de 4 pulgadas y media. Tiene una piel lisa, pared gruesa, lo cual te va a garantizar una muy buena vida en aquel y tiene un alto picor. Estas características lo hacen especial para producciones de chiles picosos en las zonas de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Colima, Sonora y cualquier otra parte productora de chiles picosos.